Yeshúa, Yeshúa Tenimos que cierres tus ojos ahí sentadito donde estás unos minutos más Cerrá tus ojos Aquí está tu espíritu, tu alma Espíritu Santo eres bienvenido a este lugar Declaramos que el reino de los cielos se establece en este lugar en el nombre de Jesús La atmósfera del cielo invade este lugar Espíritu Santo Esta mañana abrimos nuestro corazón Nuestra mente, nuestra alma Para que nos hables, nos ministres Te lo pedimos en el nombre de Jesús Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre Y siempre Yeshúa, gracias En el nombre de Jesús Amén, amén y amén Bien, ¿cómo están? Todavía medio dormidos Mirá el que está al lado tuyo, a ver si tiene algún quesito en el ojo Si se lavó los dientes Bueno, eso por el barbijo zafa Pero hay alguno todavía medio doble Qué alegría poder compartir esta mañana con ustedes este mini taller Antes de arrancar me gustaría hacer algunos agradecimientos Primero a toda la gente de la iglesia que sirve y que les sirve haciendo que esto sea posible Los de televisión, sonido, iluminación, las bandas, multimedia, ujieres, intercesión Hay un ejército, los de producción, logística Tremendo lo que hacen También agradecer a Amor Urbano, de Cultura Real Ellos son un grupo que por ahí no tienen un cartel visible Pero en todas las convenciones Bueno, ya esta es la segunda Que sintieron la carga de servir a los que sirven Entonces mientras ellos están sirviendo Ellos les llevan merienda, les llevan desayuno Muchos de los recursos salen de ellos Venden factura para poder juntar Para poder darle la merienda a la gente Así que es un corazón de servicio Así que les pedí que vengan y se sienten acá Y reciban por lo menos un taller Así que los honramos Gracias por bendecirnos con su ejemplo Leones Y también me gustaría Honrar a mi esposa Columna fundamental de mi vida Y de todo lo que se hace Así que qué tal si le damos un aplauso A la mujer de mi vida Te amo Gracias Me cuida a mí La cuida Bruna Mi perrija Así que excelente madre Excelente esposa Y les queremos Bueno También algunos anuncios En la librería Están entregando gratis Algunos podcasts Juveniles Podcast de papá Algunos mensajes de devocionales Así que si usted quiere llevarlo Para su iglesia Para sus radios Para su lo que sea Tienen programas virtuales Lo que sea Van Le piden Y se le manda Un drive Con un montón De podcast Y mensajes Del apóstol De la casa Que se vienen pasando En nuestras radios Programas Devocionales Todo lo que sea Lo hemos recopilado Y lo tenemos ahí Para que se lo pueda llevar A su congregación Y hablando de manera gratuita También Bueno si no También pueden escribir A ese teléfono O mandar un mail A movimientos Somoslavoz Arroba gmail.com Y quiero aprovechar Unos segundos Para comentarle Que es Somos la Voz Somos la Voz Es un ministerio Que estamos lanzando Para bendecir A las iglesias Porque creemos Que es el tiempo De una transformación Transversal Y de que la iglesia Sea la voz De este tiempo Y de esta generación Para eso Hemos armado Primero capacitaciones Para los jóvenes Para las iglesias Para los que tengan ganas Son cursos Totalmente gratuitos Pueden ingresar A la página web www.movimientosomoslavoz.com O en la entrada Va a haber un banner Con un QR Usted entra a la página Y mira Y hace los cursos Que quiera Tenemos cursos De política Cursos De emprendedurismo Cursos De medios De comunicación Cursos De la batalla Cultural Y la iglesia Que va a salir En un par de semanas Cursos Del carácter De un cristiano En la adoración Y en el arte Estamos trabajando De manera integral Tenemos también Un curso De consumos problemáticos Cómo ayudar A la gente Con adicciones Hay veces Que viene gente A nuestra iglesia Y lo único Que hacemos Es reprenderle Porque no sabemos Nada De cómo trabajar Con alguien Con adicciones Así que la idea Es que podamos Aprender Nutrirnos Y es todo Gratuito Que hoy No sale nada Es ad honores Los que quieran Colaborar No mentira Es gratuito Decir al que está Lo tuyo Es gratis Amigo Decir www.somoslavoz.com Y pueden entrar ahí También Tenemos seminarios Presenciales Y un par de materiales Gratuitos Para ustedes Hoy puntualmente Teniendo esta carga De la transformación Transversal Decir al que está Al lado tuyo No te muevas Por 32 minutos Si no desayunaste No te vas a morir En 32 minutos Decir Si tenés ganas De ir al baño 32 minutos Tampoco va a traer Problemas crónicos A tus Ni nada Así que por favor Vamos a A prestar Atención Porque yo sé Que el Espíritu Santo Va a hablar Algunos En esta mañana El Espíritu Santo Va a hablar Algunos En esta mañana Y quiero hablarles Sobre La autoridad Global La autoridad Global Que tenemos Es el tiempo Y sabemos Que Sabemos que Dios quiere hacer algo Con la iglesia Pero lo primero Es entender Que rol Cumple la iglesia Donde estamos Inmersos En toda esta batalla Que estamos dando Como iglesia No entendemos nada Vienen de acá De allá Nos atacan La tele Netflix Cuando estamos Con una ley Salen series Que nos bombardean Y cuando vamos Al arte Y no entendemos nada Entonces Señor ¿Cuál es nuestro lugar En toda esta Desorden Cultural Que estamos teniendo Y desorden Espiritual También Y Dios me hablaba Mucho De que en este tiempo La iglesia Tiene que entender La autoridad Delegada Por Dios ¿Cuántos me dicen Amén? Para entender esto En el 2008 El autor Y pastor Johnny Yellow Escribió un libro Que se llamó La profecía De los siete montes Que presentan Un mapeo general De la batalla Que estamos dando hoy Y lo que afecta A la iglesia Y él habla De los siete montes Dían conmigo Familia Más fuerte Familia Artes Y entretenimiento Economía Educación Gobierno Comunicación Religión Religión Iglesia Díganos fuerte Religión Iglesia Religión Iglesia Las siete Los siete montes Siete áreas Que afectan A la iglesia Siete áreas Que afectan A nivel cultural A nivel social El mundo Está Influenciado Por estos Siete montes La religión Tiene que ver La comunicación Tiene que ver Todo tiene que ver Familia Antetenimiento La economía Los que vienen A financiar Los movimientos Progresistas En contra de Dios Pero ustedes saben Que ese No fue el diseño Original De Dios Nunca fue el diseño Original De Dios Vamos a leer Génesis 1 28 Fíjense Lo pueden Buscar Luego Dios Los bendijo Con las siguientes Palabras Sean fructíferos Y multiplíquense Llenen la tierra Y gobiernen Sobre ella ¿Qué quiere decir esto? La tierra Hoy no tiene nada Pero puede llegar A ser muy grande Y pueden haber Muchos habitantes Y un montón De cosas Y necesito Que ustedes Gobiernen Sobre todo Lo que va a haber En el mundo Por eso dice Llenen la tierra Y gobiernen Sobre ella Reinen Sobre los peces Del mar Las aves del cielo Y todos los animales Que corren Por el suelo Había dos montes Solo dos montes Estaba Dios Adán El hombre Dijo Necesito que Gobiernes Sobre La tierra Y que reines Sobre los animales Y sobre Las plantas Y demás Había dos montes No había mucho más Que eso Y ese fue el diseño Original Dios La iglesia El mundo Y para esto Vamos a dividir En varios Actos Para después Poder Explicar Bien Empieza Un plan Estratégico Táctico Del diablo Porque Déjenme decirles Algo Lo que tiene El diablo Es que es Muy futurista El diablo Es visionario Decía el que está Al lado tuyo El diablo Es visionario Hay que reconocer Lo que hay que reconocer Hay que reconocer En Génesis 3 La serpiente Tienta Adán Hasta acá Es básico ABC ¿Por qué Tienta Adán? No para quedarse Con la huerta Y para quedarse Con los tres animales Que había Sino que él Sabía Lo que iba a haber Más adelante Cuando el diablo Intenta Atacar tu vida Tu ministerio Tu iglesia No es por lo que sos hoy Es por lo que vas a ser mañana El diablo Cuando trata De desanimarte Sabe que después De invasión Queda una cosecha Y se multiplica La iglesia Y tu negocio Crece Entonces dice A este Hay que pararle ahora Porque cuando crezca No lo paramos más Porque el diablo Te ve Una vez hablando Con el evangelista Anacondia Estábamos en una reunión Con papá Y yo me metía En mi cuchareta Y le hice una pregunta Y me dice Mirá Si el diablo Está peleando El diablo no pelea Por huesos secos Puede ser que hoy Este seco Pero Dios Está formando Cartílagos Carne Para levantar Un gran Ejército De Dios En la tierra No bajes Los brazos Porque aunque tu comienzo Sea pequeño Tu postrero Estado Será mayor No bajes Los brazos No entregues Tus montes Al enemigo Porque el sabe Quien vas a ser El sabe En quien te vas a convertir El sabe Las personas Que vas a traer A Cristo El sabe El desastre Que vas a hacer En el sistema Y por eso Te quiere parar Antes De que cumplas Tu propósito Diablo Visionario Pero en este caso Lo logra El hombre cae Por obediente A su mujer En eso No hay nada Que decir Pero bueno Nos costó caro Y se invierte En los roles El diablo Queda Con la autoridad Que nos correspondía A nosotros Y ahora Quien gobierna Sobre la tierra En ese momento Quien queda Con la autoridad La serpiente La serpiente Antigua Dice la palabra Satanás El diablo Queda con la autoridad Y se invierte En los roles Digan conmigo Se invierte En los roles Y me dijo Bueno Ahora si Estos dos montes Son míos Todo Lo que pase Después Ya me queda A mí Se va a ir Se va a ir Implementando El valor De lo que compré Tuvo La titularidad Los derechos De los montes Dijo Ahora el mundo Es mío Por eso Fíjense Cuando Dios quiere usar En ese tiempo Antes de Cristo Quiere usar A un hombre A una persona No podía usar Al pueblo De Dios Tenía que elegir A una persona Y directamente El padre Daba autoridad A esa persona Y le decía Isaías Jeremías A vos Te doy autoridad Para construir Para derribar Te doy autoridad Sobre naciones Porque no se lo podía Dar al pueblo Porque el pueblo Lo había perdido Entonces En el antiguo Testamento Vemos A Moisés Que tiene autoridad Sobre el faraón Vemos un Josué Vemos un Gedeón Vemos Héroes De la fe Pero no eran Todos Dios elegía A uno Para darle La autoridad Directa Porque el hombre Había perdido Su derecho Y en el mundo Espiritual Pasaba eso Dios puenteaba A Satanás Porque Dios Nunca dejó De ser Dios Y delegaba Autoridad A un hijo Que vivía En el mundo En el sistema Debajo de él Para tener Autoridad Sobre el sistema Y seguimos Avanzando Porque ahí viene Lo que el diablo Estaba esperando Hace un tiempo Hablaba con un Inversor De bienes Y raíces En otro país Y me dice Treinta años Esperé esto Compré terrenos Compré esto En una En una ciudad No muy turística En Brasil Dice Años Esperé esto Invertí 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 Parecía que nunca Iba a dar Y hace seis Meses Cuando termina La pandemia No sé qué pasó Que todo el mundo Empezó a ir a esta ciudad Empezó a comprar Se valorizó todo Explotó esto Así que ahora De tener esto Tengo 245 Departamentos Con tres terrenos Y esto Y esto Explotó Él sabía Que iba a pasar En algún momento Porque era un empresario Visionario Y eso era lo que Estaba esperando El diablo Compré estos dos montes En algún momento Serán más Y lo logró Llegó a los siete montes Formó siete áreas De los dos Que compró Ahora Ya era dueño De siete Y ahora Ya no sólo Manejaba la tierra Y los animales Y la prosperidad Y demás Sino ahora Que ya maneja La economía Manejaba la política Manejaba el arte Manejaba la educación Por eso Por eso hoy Nos pueden enseñar Ideología de género Y tenemos que aguantarnos Por eso el cine Está tan sodomizado Porque el diablo Se había adueñado De todo Gobernaba sobre todo Pero Hay un excelente plan Juan 1.14 ¿Qué dice Juan 1.14? Vamos a leer todos Entonces La palabra Se hizo hombre Y vino A vivir Entre nosotros Estaba lleno De amor Inagotable Y fidelidad Hemos visto Su gloria La gloria Del único Hijo Del padre Luquita Un plan perfecto Decía que está Al lado tuyo Plan perfecto Un plan perfecto Que tiene que ver esto En la línea De tiempo Que venimos haciendo ¿Qué quiere decir esto? Que aparece Un personaje Jesús El hijo del hombre El verbo Con toda la onda Yo imagino Que habrá sido Medio hipster En mi imaginación Capaz lo hago tatuado Algunos le sacaran tatuaje Pero Jesús Tenía toda La onda Decía conmigo Toda la onda Y Jesús dice Bueno mirá Están en el horno Con papas Noiset A la crema Tengo que ir Muchachos Tengo que ir Entonces Jesús Dice La única forma De salvarlos Es que yo vaya A la tierra De que yo pueda Ir a la tierra Al sistema Dice Vivió con nosotros Entre nosotros Como uno De nosotros Jesús Que no era El jesucito Jesús era Dios Es Dios Y en su trono Dice Me voy a tener Que meter Dentro del sistema Dentro de la autoridad Del diablo Debajo De lo que funciona El gobierno Del sistema Me voy a tener Que ir Y ser parte De ellos Para transformar Las cosas Desde adentro Entonces Jesús Viene a la tierra Belén Sale con Pesebre Ahí con María Josecito Todo el show Que ya sabemos Y Jesús Ya estaba Dentro del sistema Ya sabía Que no había hoteles Que había que buscar Algunos lugares Como a muchos les pasó Cuando viene Está saturado De hoteles No hay lugar Vamos con un albergue Un quincho Un colchón Algo en que me tiren Porque tengo que ir Al Chaco Y así pasó Con Jesús Bueno Me la banco En un pesebre Y ya empezó A saborear Lo que era La saturación Hotelera Que no haya plata Las rutas Que eran malas A pasear en camello Y se metió En el sistema Ya tuvo que laburar Como carpintero Para ganarse la vida Ya sabía Lo que era En el monte De la familia El sujetarse Y que le diga Pero por qué Me vienen a buscar En los negocios De mi padre No, acá en la tierra Somos nosotros Tus papás Y si te tenés Que ir a la cruz Vamos a llorar A los pies de la cruz Porque en la tierra Somos tus padres Y él como que estaba Ahí en el sistema Viendo Lo que estaba pasando En lo natural Y el primer diálogo Que tiene Jesús Con la serpiente Cuando empieza Su ministerio Está en Lucas 4.6 Que dice Te daré la gloria De estos reinos Y autoridad Sobre ellos Le dijo el diablo Porque son míos Para dárselo A quien yo quiera Ahí entendemos Que Jesús Estaba en el sistema Y el diablo Estaba en el medio El diablo Seguía creyendo Que su lugar Era sobre Jesús Mirá Jesús Vos pudiste Haber sido Dios Pero ¿Sabés qué? Ahora Sos parte del sistema Ahora estás Bajo mis reglas Le dijo el diablo Y si querés Mirá lo generoso Que soy Te puedo dar Algo de los aplausos Que me corresponden Te puedo dar Grandes plataformas Te puedo dar Muchos seguidores En las redes sociales Te puedo dar Un montón de miembros En la iglesia Si no hablas De la verdad Te puedo hacer Un montón de cosas ¿Sabés por qué? Porque el hombre Perdió su autoridad Y ahora yo Gobierno Sobre los montes Y así era el diálogo Míos Es la tierra Mío Yo reino Sobre esto Pero Jesús Se habrá matado De risa Porque tenía Mucha onda Jesús Tenía mucha Se habrá matado De risa Y por dentro Habrá dicho Yo te vi caer Una vez Cuando fallaste En el cielo ¿Y sabés qué? Vengo a deshacer Las obras Del diablo Y yo te veré Caer otra vez Lucas 10 18 Vi a Satanás Caer del cielo Como un rayo Él le dijo Al diablo Te queda Poco tiempo Te queda Poco tiempo Te voy a bajar De un ondazo Del pedestal Te queda Poco tiempo Porque ahora Los que vienen A gobernar Son los hijos De Dios Esa es la autoridad De la iglesia Es un amén Difónico Y Satanás La serpiente Comienza Su decadencia Comienza Su caída Apocalipsis 1 18 Yo soy El que vive Yo estuve Muerto Pero mira Ahora estoy Vivo Por siempre Y para siempre ¿Y saben qué? Yo vine a la tierra No sólo Para darle Salvación No sólo Para darle Sanidad No sólo Para restaurar Esto No solamente Para romper El velo En dos Y que puedan Entrar al lugar Santísimo Sino que también Vine Para llevarme Conmigo Las llaves De la muerte Y de la tumba Que les Eran contrarias Todos los decretos Que les Eran contrarias Que le habían Entregado Al diablo Ahora están Clavadas En la cruz Del calvario Ahora ya Tengo conmigo Las llaves Del reino Y Jesús Va a su nivel De autoridad Jesús ya llega A su lugar Máximo Ya está A la derecha Del padre Ya está Sobre Todo Y dice El diablo Y dice Uy Estoy en el horno Con papas Pero el diablo Seguía ahí Hasta que Mateo 18 19 También les digo Esto iglesia Si dos de ustedes Se ponen de acuerdo Aquí en la tierra Con respecto a cualquier Cosa que me pida Mi padre Que está en los cielos Estará con ustedes Y escuchen Apocalipsis 1 18 Si me ponen Apocalipsis 1 18 Por favor En pantalla Lean esto Yo soy el que vive Estuve muerto Pero ahora estoy con ustedes Tuve la llave de la muerte Y ahora Mateo 18 19 Agarra la llave El diablo Del diablo Y dice Y a ustedes En Mateo 18 19 Te daré Las llaves Del cielo Escuchen Escuchen Te daré Las llaves Del reino Del cielo Todo lo que Prohíbas En la tierra Será prohibido En el cielo Y todo lo que Permitas En la tierra Será permitido En el cielo La autoridad Que se la tomé Al enemigo Se la devuelvo A los hijos La autoridad Que se la rebate Al diablo Ahora le entrego Esas llaves A la iglesia Le entrego Esas llaves A los hijos De Dios Ahora ustedes Vuelven a restaurar La autoridad Que habían perdido Y ahora si Los hijos Están arriba La serpiente Cae Fue avergonzada Y el diablo Está abajo El diablo Está abajo Mis pies Cayó Como un rayo Ya está La iglesia Volvió a tener Autoridad Sobre los montes Sobre la tierra Sobre reinos Sobre naciones La autoridad De los hijos Fue restaurada Iglesia El desastre Que podríamos Llegar a ser Si entendemos El lugar Que tenemos La autoridad Que tenemos Tenemos autoridad En el acto final Vemos que Ahora si Somos nosotros Si es el que está Al lado tuyo Somos nosotros Validad Ahora que ya está El diseño Original Restaurado Ahora si Dios le dice A los hijos Mateo 5 13 Ustedes Son la sal De la tierra Pero para que Sirve la sal Si ha perdido Su sabor Pueden lograr Que vuelva a ser Salada La descartarán La pesioterán Como algo Que no tiene Ningún valor Ustedes Son la luz Del mundo Como una ciudad En lo alto De una colina Que no puede esconderse En síntesis Ustedes son La sal Y la luz Del mundo Ahora Antes no podían Antes solo podían Hacer las cosas Bien por su pueblo Antes solo podían Hacer las cosas Bien por su Monte Por su familia Podían ir Y pedir pecados Perdón por sus pecados Matando un cordero Por ustedes Y su familia No podían hacer Más que eso Pero una vez Que Dios toma La autoridad Dice iglesia Ahora si No se encierren Más en un monte Ya no están Dentro del monte De la religión Y dentro del monte De las iglesias Como el sistema Los quiso poner En el monte Número 7 No señor Ahora ustedes Salieron de ese Monte Y ahora su lugar Es ahí Es para ser La luz del mundo La sal De la tierra No se encierren En una burbuja Eclesiástica Iglesia Su lugar Es ser La sal De la tierra Y la luz Del mundo La luz La luz del mundo Ya no estamos Para iluminar Nuestra iglesia La gente Se va a congregar Va a recibir milagros Se va a llenar De Dios Pero van a tener Que hacer mucho lugar En su cronograma Para escuchar Los testimonios Que van a pasar Durante la semana Porque la gente De la iglesia Va a entender Cuál es su lugar Ustedes líderes Van a entender Cuál es su autoridad Y van a salir A sanar Van a salir A liberar Van a salir A deshacer Las obras del diablo Y van a empezar A traer Y de esa forma Las ciudades Van a entrar En tus templos Las ciudades Se van a convertir Y todo ojo Lo verá Ahora sí Quiero que vuelvan A gobernar Como Les pedí En Génesis 1 Vuelvan a ser La luz De la tierra La luz Del mundo No de su monte Sino que iluminen todo Entren a los medios De comunicación A hacer luz Entren a la política A hacer luz Involúquense Con la educación A hacer luz Entren al arte Entren Entren a los negocios Entren a hacer luz No piensen En ustedes mismos Somos parte De un plan global Para una autoridad macro Nuestro tema No son con los movimientos Esto que son Momentáneos En 10 años Habrá otros Si no es el plan global Que el diablo Tuvo desde Génesis 1 De volver a gobernar Sobre las naciones La autoridad es nuestra Y no se la vamos A volver a entregar ¿Cuánto me dicen Amén a eso? Y ahí sí Vamos a comenzar Con la prédica Me quedan 10 minutos No sé cómo voy a hacer Pero vamos a ir rapidito Tiempo récord Después de eso ¿Qué nos pide Dios? Ahora que entendemos Cuál es nuestro lugar Iglesia Sean reyes Y sacerdotes No es algo menor Conozco líderes Que se achican Cuando hablan Con alguien Que logró algo En el sistema Algún político Alguna banca importante Algún empresario Con autos caros Y uno se achica Y no ¿Y qué le voy a decir Si yo lo único que sé Es de Salmos Y de Proverbios? Si sabes Tu autoridad En Dios Que naciste Para hacer luz En el mundo Es más que suficiente Si sos consciente Que portás El arca Del Espíritu Santo Que transforma vidas Que transforma familias Que transforma naciones Es más que suficiente No se achiquen Somos reyes Y sacerdotes En su mano derecha Tenía siete estrellas En su boca Apocalipsis 1.16 En el nombre de Jesús Apocalipsis 1.6 A 1.16 Pusieron Bueno Si me buscan En pantalla Y me ponen Ahí está 1.6 Qué genios Además Cristo nos permite Gobernar Como reyes Y nos ha puesto Como sacerdotes Al servicio De Dios Su Padre Por eso Alaben todos A Jesucristo Y que sólo Él tenga El poder Del mundo Amén Si ustedes Ejercen Su reinado Y su gobierno Sobre la tierra Entonces Si me ponen En pantalla El versículo Alaben Todos A Jesucristo Y que sólo Él Tenga el poder Del mundo Ya no se lo vamos A entregar A la serpiente Que sólo Él Sea el rey Del mundo Pero para eso Tenemos que ejercer Nuestra responsabilidad Y nuestro rol Como reyes Y sacerdotes Digan Reyes Y sacerdotes ¿Qué tiene que ver Melquisedec? Hebreo 7.1 ¿Quién era Melquisedec? Este Melquisedec Fue rey De la ciudad De Salem Y también Sacerdote Del Dios Altísimo Melquisedec Péstenme atención Es alguien Al quien Nunca lo tuve En cuenta O sea Melquisedec No es que Haga una Prédica Con la revelación De Melquisedec Fue Melquisedec Pero lo extraño Es que Fue En tiempos Donde estaba de moda Que haya un rey Y que haya un sacerdote Él ejercía A los dos Yo soy sacerdote De mi Dios Altísimo Y también reino Sobre mi nación No es una cosa U otra No es O soy sacerdote De mi nación Y rey Y le digo al rey Lo que tiene que hacer No señores Nosotros Una vez nos enseñaron No porque ustedes Tienen que decirle A los reyes Que tienen que hacer Como sacerdotes Nosotros somos Reyes y sacerdotes Fíjense Melquisedec Rey y sacerdote Guille ¿De dónde está sacando Todo esto? Hebreos 7.17 Y el salmista Lo señaló Cuando profetizó Tú eres sacerdote Para siempre Según el orden De Melquisedec Jesús Venía Del orden De Melquisedec Jesús no venía De la estratosfera Eligió El sacerdocio De Melquisedec Porque fue el único Que supo Combinar Ambas Fue el único Que pudo combinar Ambas Apocalipsis 1.6 Él ha hecho Con nosotros El reino de sacerdotes Para Dios Su padre Reyes y sacerdotes Melquisedec Rey y sacerdote Jesús Rey y sacerdote Nosotros No es un invento Es la autoridad Delegada Jesús para marcarnos El camino No eligió cualquiera Lo eligió a Melquisedec El único Rey y sacerdote Dice a ver Si así Mi Nombre Si me pueden cambiar El El micrófono Porque quedan todavía 12 puntos más No, no Mentira No se asusta Ya terminamos Amén Somos reyes Y sacerdotes Decirle que está Al lado tuyo Soy un rey Y soy un sacerdote Respetame Decirle Teneme miedo ¿Qué es lo importante De esto? Préstenme atención Iglesia Si me cualizan Iglesia Escuchen No se distraiga Por favor Me quedan 6 minutos Y un tema más Un puntito más Necesitamos Si somos reyes Y sacerdotes Necesitamos Actuar Como tal No nos achiquemos Frente al mundo No, pero aquel es famoso ¿En serio? Ese es millonario ¿En serio? Vemos gente Que adora A personajes Que operan Dentro de los montes Gobernados Por el sistema Nosotros somos Reyes y sacerdotes Caramba La gente Te tiene que respetar Quiere Debería intentar Ser como vos Que te vistas Como un rey Que pienses Mejor que antes Que estudies Que estés Con autoridad Que seas honesto Íntegro Que seas puntual No, pero eso no es espiritual Cuanto más espiritual somos Más humanos nos hacemos No podemos ser reyes Y sacerdotes Que anden tratando mal A la gente Que sean Ineficientes En sus trabajos Que rey Es ineficiente Tenemos Tenemos Que actuar Como reyes Y sacerdotes Iglesia La autoridad Es nuestra La autoridad Fue restaurada Por eso ahora Tenemos que entender De que Si es así Entonces Iglesia Cúbrete de gloria Vístete de honor Vístete de autoridad Porque ahora Sos El rey Sacerdote Que representa A Cristo En la tierra Vístete de gloria Toma tu autoridad Vístete de honor Levantémonos Con nuestro lugar Que nos corresponde Fue como el loco Punto número dos Y último Autoridad Sobre la serpiente Llegan conmigo Autoridad Sobre la serpiente ¿Me traes la Una serpiente real? ¿Quién tiene autoridad Sobre la serpiente? Vamos a darle No, no, mentira Gracias Está viva Pero es cristiana Esta no muerde Escuchen Apocalipsis 12.9 Así fue expulsado El gran dragón Póngale que este es El gran dragón Aquella serpiente Antigua Que se llama Diablo y Satanás Y que engaña Al mundo entero Añaña Y saben que No solo que engaña Al mundo Sino que engaña A la iglesia El mundo Está bajo el maligno Si, está bajo el maligno Porque nosotros Se lo permitimos Porque nosotros Fuimos llamados A gobernar sobre la tierra Y a reinar Sobre todo lo que Ella fue creada Y si hay maldad Si la serpiente Todavía está Gobernando Es porque Se lo hemos Permitido Porque el diablo Engaña Te hace creer Que de él Es el oro Y la plata Cuando Dios Te dice Hijo Mío es el oro Y mía es la plata Dejá de mendigar Al sistema La serpiente Ya no gobierna Ahora gobierno yo Y te di Las llaves Del reino Para que tú Ejercas Tu autoridad Sobre el sistema Es nuestra La autoridad El diablo Engaña No es más jefe Cayó como un rayo Está bajo nuestros pies No sobre nosotros Cuando entremos al sistema No pidamos permiso Somos reyes Y sacerdotes Esos lugares Son nuestros Y nos pertenecen Por heredado Ese es el verdadero Modelo No al revés No Cristo Señor te oro Pero que el diablo No me escuche Porque yo sé Que el diablo También escucha Te oro En voz baja Porque si no El diablo No lee la mente No les pasó No es así Si el diablo Te escucha En oración Tiene que temblar Que si el diablo Se anima A cortarte el teléfono Y escuchar Lo que hablas Con Dios Tiemble Se vaya De tu ciudad Se vaya Se vaya De tu familia Se vaya De tu iglesia Porque dice Este cristiano Sabe quien es Este cristiano Entendió Quien es Tengo que irme De acá Porque hay un rey Y un sacerdote Que tomó su lugar Pero escuchen algo La serpiente La serpiente puede morder La serpiente puede morder Deciera que está Al lado tuyo Puede morderte La maldición fue En Génesis 3 15 La serpiente puede morder Génesis 3 15 Pondré Pondré enemistad Entre tú y la mujer Entre tu simiente Y la de ella Su simiente Te aplastará La cabeza Pero tú Le morderás El talón Tenemos autoridad Para pisarle La cabeza Pero ella Tiene autoridad Para mordernos El talón Entonces Y la autoridad El diablo Lo único que puede hacer Es morderte Desde abajo El talón Porque a la cabeza No llega Una serpiente Está derrotada Y ese es su lugar Tenemos autoridad Para pisotear Para pisarle la cabeza Aunque nos muerda Le heriremos ahí Aunque nos muerda Escuchen esto ¿Y saben por qué La serpiente Quiere morder? ¿Saben por qué La serpiente Quiere morder? Por esto Cuando empieza A haber fuego En tu corazón Fuego en tu ministerio Fuego en tu iglesia Fuego en tu ciudad Fuego en tu negocio El fuego Espanta A las serpientes Y te va a querer morder Fíjense Hechos 28.3 Ese no es Hechos 28.3 Pero Hechos 28.3 Tampoco Bueno Tampoco es Hechos Si me ponen en pantalla Por favor Puede pasar Pasan las mejores familias ¿Amen? Hechos 28.3 Y 5 Versión Lenguaje actual Mientras Pablo Juntaba una Abrazada de leña Y le echaba Al fuego Una serpiente Venenosa Que huía del calor Lo mordió En la mano Cuando empieces A echarle leña Al fuego La serpiente Te va a querer Morder en la mano Y saben por qué Porque tiene autoridad Para morder Y esto aparece Cuando le echamos Leña al fuego Lo que estás haciendo En esta convención Es echarle leña Al fuego Lo que estás haciendo Cada vez que Doblas tus rodillas Es echarle leña Al fuego Cada troquel Que hagas Es echarle leña En tu ciudad En tu barrio A cada familia Donde vayas Lo que hagas Le estás echando Leña al fuego Y donde hay Fuego de avivamiento La serpiente Quiere morderte En la mano Para que dejes De echarle leña A esto hay que pararlo De alguna forma Muérdale la mano Muérdale la mano Y la serpiente Siempre actuó De esa forma En la historia Cuando se levantaba Un avivador Al horno de fuego Piquémosle la mano Y Dios Se glorificaba En el horno Cuando se levanta Un avivador Aparecen Los fosos De leones Cuando empieza A encenderse Un avivamiento Aparece una pandemia Que clausuran Las iglesias Porque el diablo Quiere morderte En la mano Para que dejes De echarle leña Al fuego Y que ese avivamiento No se encienda Versículo 6 Dice que Pablo Tira La serpiente En el fuego Y se quema Ahí ¿Sabes por qué? Porque el mismo Avivamiento Que la asusta Es el mismo Avivamiento Que la va a encender Que se va a prender fuego Porque los mismos Lastimar El avivamiento Va a seguir Encendiéndose Nunca pares De echarle leña Al fuego Hay que meterle Candela Como dice Fabián Decía que está Lo tuyo Metele candela Lo primero Que hace el diablo Es querer Morderte la mano Porque no les gusta Cuando empezás A involucrarte En lugares No cómodos En lugares Oscuros Donde entras Con una antorcha Encendida Es muy probable Que la serpiente Te quiera morder Pero somos Reyes y sacerdotes Decía la que está Al lado tuyo No te asuste Más fuerte Decía la que está Al otro lado No te asuste Porque al diablo Le molesta Que salgas A las calles Al diablo Le molesta Que hagas vigilia Que hagas ayuno Que hagas evangelismo Que te comprometas Con Dios Al diablo Le molesta Que te comprometas Con tu ministerio Al diablo Le molesta Decía la que está Al lado tuyo Estás molestando Al diablo La pandemia Quiso morder A la iglesia La pandemia Quiso morder Pastores Quiso morder Líderes Mordió Y trajo Trajo Desestabilidad Económica En los ministerios Mordió Y trajo División En las iglesias Mordió Y trajo Escasez Divisiones Matrimoniales Porque vino La serpiente Y dijo Acá hay fuego Hay que morderle En la mano Antes que sigan Encendiendo Pero Versículos 6 y 7 De la misma historia Dice que la gente Que lo vio A Pablo Que lo habían mordido Dijo Este debe ser Un asesino Por eso Le mordió La serpiente Se salvó Del mar Pero no se salva De la vida Porque el destino Es matarlo Y mucha gente Opinó eso De la iglesia Con este Con este mordazo Matamos a la iglesia Y quedan esperando Que caigamos Muertos Pero dejame decirte El mejor Tiempo Para la iglesia Viene Porque la serpiente Puede morder Pero tenemos Autoridad Para pisarle La cabeza Le hablo Nosotros Gobernamos Sobre reinos Los mismos Que te acusaron Reconocerán Que hay de Dios En ti Iglesia Les he dado A ustedes La autoridad Para pisotear Serpientes Y escorpiones Y vencer Todo el poder Del enemigo Y nada Les podrá Hacer Daño La autoridad Para pisotear Serpientes Y escorpiones Es suya Éxodo 4 Del 2 al 4 Entonces El Señor Le preguntó A Moisés ¿Qué es lo que Tienes en la mano? Una vara De pastor Contestó Moisés Como dije Hoy Nunca Menosprecies Tu ministerio Nunca Menosprecies Tu liderazgo Nunca Desprecies Tu pastorado Porque una vara De pastor Puede hacer Grandes cosas ¿Qué es lo único Que tienes? Una vara De pastor Contestó Moisés Arrójala Al suelo Le dijo El Señor Así que Moisés La tiró Al suelo Estamos armando La escenografía Paciencia Tiró Al suelo La vara Y la vara Se convirtió En una Se convirtió En una Serpiente ¿Qué es lo primero Que hizo Moisés? Entonces Moisés Saltó Hacia atrás Es el instinto Del hombre Por la enemistad Que tenemos Cuando el diablo Te pica En los negocios Damos un paso atrás Cuando el diablo Te asusta En el mundo espiritual Damos un paso atrás Cuando el diablo Te asusta En el arte En la educación Una marcha Te pintan La iglesia Te escupen Te critican En redes sociales No des un paso atrás El diablo Asusta Pero no lastima Escucha 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 Me parece Y el señor Le dijo No era la idea Eso Extiende la mano Y agárrala De la cola Entonces Moisés Extendió la mano Agarró A la serpiente Y la serpiente Se convirtió En una vara De pastor Agarremos A la serpiente Por la cola Nosotros fuimos Llamados A ser cabeza Y no cola Agarremos A la serpiente Por la cola Y como dije hoy Las cosas Que quisieron Destruirte Te van a fortalecer Esa serpiente Que iba a morder A Moisés Terminó Convirtiéndose En la vara Que iba a abrir El mar En dos Iba a permitir Que toda la iglesia Pase al otro lado Este más cerca De la tierra prometida Esa serpiente Que quiso picar A la iglesia Con la pandemia Con la cuarentena Encerrándonos Se convertirá En la vara Que nos dejará Entrar A los mejores Tiempos De avivamiento Para nuestra iglesia Iglesia Tomemos al diablo Por la cola La autoridad De los montes Es nuestra La autoridad De iluminar De ser luz Es nuestra No puede ser Que una iglesia Que fue llamada A gobernar Tenga tanta Poca representación En las bancas Legislativas Más del 40% De cristianos Somos en la provincia Y tenemos dos diputados Deberíamos tener Siete, ocho Ni hablar a nivel nacional Gente representativa En los medios De comunicación No tenemos Si no es enlace Y canal luz No vemos A muchos cristianos Siendo protagonistas De un programa Series de influencia Multimillonarios Financiando películas Con valores Y principios ¿Por qué está pasando esto? Basta 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 Yo declaro En el nombre De Jesús Que viene sobre ti Un manto De autoridad Para deshacer Las obras Del infierno En tu ciudad Viene un manto De unción Para tomar A la serpiente Por la cola Y tirarla Al fuego Del avivamiento El mismo fuego Que la asustó Es el mismo fuego Que la consume Tu familia Tu tierra Tu nación Estarán encendidos En fuego Tu iglesia Será de influencia Las ciudades Irán a buscarte Porque reyes Y naciones Andarán a tu luz Póngase de pie Hay una unción Muy fuerte Isaías 63 Todas las naciones Iglesia Vendrán A tu luz Porque ahora Ya no sos La luz De un monte El sistema Ya no nos puede Encapsular En el monte De la religión Ahora los cristianos Son La luz Del mundo Ahora los cristianos Son la sal De la tierra Y las naciones Vendrán a tu luz Reyes Poderosos Vendrán Para ver Tu resplandor Reyes Poderosos Vendrán A tu resplandor Iglesia Declaro esta palabra Hoy te doy Autoridad Para que hagas Frente Decir esto es para mí Más fuerte Esto es para mí Hoy te doy Autoridad Para que hagas Frente A naciones Y reinos Algunos Deberán Desarraigar Derribar Destruir Y derrocar Y a otro A otros Deberán Edificar A otros Deberán Plantar Iglesia Es tiempo De empezar A plantar Iglesia Es tiempo De pensar Expandirnos Es tiempo De empezar A crecer A multiplicarnos Que esa luz No quede aquí adentro Prediquemos Evangelicemos Transformemos Que cada vez más Seamos en nuestra tierra Y en nuestra nación Y esto va en serio La responsabilidad Es nuestra Tenemos que pedir Un avivamiento Tenemos que pedir Un avivamiento Y un avivamiento No es Sumarle reuniones A tu iglesia Un avivamiento No es que vayan Más personas A tu discipulado Un avivamiento Explosivo Es el que transforma El arte El que deja Las cárceles Vacías El que prospera Una provincia Una nación Y todos saben Que esa causa De la luz Que resplandece En ti Porque el mundo Allá afuera Está esperando Con ansias Ver la gloria De Dios En ti La autoridad Ya se te fue dada Que estamos esperando Para tomar Lo que es nuestro Te animo a que ahí Donde estás Cierres tus ojos Unos minutos La atmósfera Está Te animo Que hagas un pacto Conmigo Y le digas Bien fuerte Señor Jesús Yo hago pacto De ser Un rey sacerdote De responsabilizarme Por mi tierra Por mi generación Yo Me haré escuchar Señor Jesús Voy a cambiar Mi mentalidad Mi forma de pensar Y voy a amar A todos Como tú lo haces Señor Jesús Toma autoridad Para desestabilizar Los planes Del enemigo Yo seré Yo seré Yo seré Quien provoque El fuego Del avivamiento En mi ciudad En mi provincia Y en mi nación Señor Jesús Si la serpiente Me muerde No renunciaré No bajaré Los brazos No daré Un paso atrás Sino que seguiré Seguiré Más firme Que nunca Porque tengo Fuerte Porque tengo Una asignación Del cielo De avivar Mi tierra Y mi generación Ahora sí Quédate ahí Con los ojos cerrados Porque el Espíritu Santo Tomó en serio El pacto Que acabas de hacer No es un juego Para él Y para el infierno Tampoco lo es Estuve orando Mucho Estos días Porque realmente Si la mitad Si la mitad De los que estamos acá Entendemos la autoridad Que tenemos Para destruir Los planes Del infierno Nuestras naciones Hablarían de nosotros Nuestras naciones Estarían temblando Porque empieza A salir la luz De los hijos De Dios Cerra tus ojos Yo traeré Multiplicación Yo traeré multiplicación Porque de eso Se trata De ser la voz Por los que no Tienen voz Te animo a que ahora Empieces a declarar Sobre tu tierra Y tu nación Si fue en serio Tu pacto Cerra tus ojos Y vas a tomarlo En serio El diablo Te va a querer Distraer Pero cerra tus ojos Y empieza a orar Por tu tierra Declara Sobre los valles De huesos secos Declara Vida Sobre tu nación Declara Vida Sobre tu iglesia Declara Vida Sobre tu familia Los huesos Se van a unir Serán Una gran Un gran ejército Pero declara Abre tu boca Te doy autoridad Te doy autoridad Te doy autoridad Sobre reinos Y naciones Te doy autoridad Sobre reinos Y naciones Toma tu tierra Toma tu barrio Empezá a declarar Decile Señoreme aquí Ahora si se levanta Una generación Yoto Roba Catarama Y si realmente Sentís esa carga Te animo a que pases Aquí al frente Vamos a orar Solo los que sienten La carga El resto Quédense en sus lugares Porque Dios Está tomando En serio Tu pacto Shatarrama Catarama Shetereba Kae Como Shoto Roma Kaia Hay clamores Iglesia La oración La oración Del justo Puede mucho La oración Del justo Puede mucho Santo eres Jesús Santo es tu nombre Cristo 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 Esto va en serio El cielo te está escuchando Y la serpiente Y la serpiente también El cielo te está escuchando Que tanto Estás entendiendo Que si hay corrupción Es nuestra culpa Si hay corrupción Es porque nosotros Lo permitimos El narcotráfico La trata Todo lo que invade Nuestras ciudades Porque los cristianos Nos encapsulamos En un monte Tomemos autoridad Tomemos autoridad Declara Avivamiento En tu tierra Declara Avivamiento Declara Avivamiento Declara Que el fuego Se enciende En tu nación Shatarrama Catarama Shet Declara Avivamiento Pide Avivamiento Pide Avivamiento Pide Transformación Clama 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 Por tu nación Clama Por tu nación Visualiza Tu tierra En llamas Visualiza Tu nación En llamas Shet Arama Shet Terema Candarama Kaya Que tu amor No venza Multaña Que no muevas Todo es posible En ti No hay caído Se enciende Se enciende Se enciende Se enciende Se enciende Tu nación Se enciende Tu iglesia Se enciende No hay caído No hay caído Que tu amor No venza No hay caído No hay caído Que tu no levantes Un avivamiento Un avivamiento Se enciende Se enciende Se enciende Se enciende La oscuridad La oscuridad La oscuridad Retrocede La oscuridad En tu tierra Retrocede Porque el Dios De avivamiento Será visto En ti El Dios De avivamiento Será visto En ti No pidas No pidas Menos Que tu nación No pidas Menos Que tu nación No pidas menos que tu bandera Hey Dios de avivamiento Levanta tus manos al cielo Tú eres fiel La muerte derrotó Tú has vencido tan Dios de avivamiento Venció tu ropa Ven a viva tu pueblo Decide declararlo Que sea una oración Una declaración Eso está pasando en el mundo espiritual ahora Muévete, muévete, muévete Hay líderes que están siendo muy pacientes Pasivos Muy pasivos Para algo Que a Jesús le costó la vida Jesús dio su vida por tu nación Jesús dio su vida por nuestra tierra Tú vas a dar la tuya La oscuridad Puedes alumbrar Puedes alumbrar Dios de avivamiento Dios de avivamiento Tú eres fiel La muerte derrotó Tú has vencido ya Dios de avivamiento Una vez más Dios de avivamiento La oscuridad Declararlo Puedes alumbrar Puedes alumbrar Puedes alumbrar Dios de avivamiento Tú eres fiel Tú eres fiel La muerte derrotó Tú has vencido ya Dios de avivamiento No hay cárcel No hay cárcel Que tu amor no venza Montaña que no muevas Todo es posible en ti No hay cárcel No hay cárcel Que tu amor no levantes Aunque nos salves Todo es posible en ti Todo es posible en ti La oscuridad Puedes alumbrar Tú puedes alumbrar Tú puedes alumbrar mi tierra Tú puedes alumbrar mi tierra Tú eres fiel Tú eres fiel La muerte derrotó Tú has vencido ya Dios de avivamiento La oscuridad Puedes alumbrar Puedes alumbrar Dios de avivamiento Tú eres fiel La muerte derrotó La muerte derrotó Tú has vencido ya Dios de avivamiento La oscuridad Puedes alumbrar Puedes alumbrar Puedes alumbrar Dios de avivamiento Tú eres fiel La muerte derrotó Tú has vencido ya Dios de avivamiento Dios de avivamiento Dios de avivamiento La oscuridad Puedes alumbrar Puedes alumbrar Puedes alumbrar Puedes alumbrar Puedes alumbrar Dios de avivamiento Dios de avivamiento Puedes alumbrar Puedes alumbrar